Recogiendo las demandas, propuestas y necesidades de la ciudadanía, es que hemos logrado dar con un problema de todos los días, las solicitudes de las fotocopias del carnet de identidad y del certificado de nacimiento para la realización de cualquier trámite en las instituciones públicas y privadas del país. En tal sentido es que hemos decidido presentar este proyecto de ley antifotocopias para llevar adelante la supresión de este requisito para la realización de estos trámites en las instancias antes mencionadas y que así podamos colaborar y contribuir en la defensa de nuestro medio ambiente, que podamos dar celeridad en los trámites, que ahorremos el tiempo al ciudadano y al funcionario público, pero además de eso que cuidemos y precautelemos los centavos de las familias bolivianas. Esperamos que este proyecto de ley pueda ser aprobado, que sea la brevedad posible y esperamos que no exista oposición alguna de las filas del movimiento del socialismo, toda vez de que acá no es necesaria la erogación de ningún gasto público y más al contrario va a significar un ahorro para la economía de las familias bolivianas. Esperamos, reitero, que este proyecto de ley sea aprobado y que de una vez por todas sea tratado en la comisión respectiva y luego pase a ser tratado en la sesión plenaria.